Hacerse la víctima, amigos. Yo creo que todos alguna vez en la vida hemos conocido a una persona que tiene esta característica, que siempre se las arregla para quedar como víctima de las circunstancias. Si han vivido alguna vez una experiencia así, cuéntenme aquí abajo en los comentarios si han conocido una persona que haga esto. Es interesante porque uno suele utilizar esta palabra, pero no sabe que de hecho tiene una definición desde la psicología, que es la tendencia al victimismo interpersonal. Vamos a descubrir no tan solo de qué se trata, sino de por qué posiblemente se produce. Antes de comenzar, entrégame ese like, viejo querido, vieja querida, que me da vida. Y suscríbete si no lo estás para ser parte de la comunidad de los B-Matrix. Comencemos de inmediato, estamos en Psicología y Mente. Esto lo escribe Nahun Montagud, psicólogo con mención en psicología clínica. Él dice, tendencia al victimismo interpersonal, ¿qué es y cuáles son sus características? Pon mucha atención. Con estos párrafos comprenderemos mejor, en primera instancia, en qué consiste esta actitud. Segundo, cómo podemos identificarla. Tercero, cuáles son las repercusiones que normalmente tiene para la persona en cuestión. Y cuarto, cuál es la mejor manera de lidiar con alguien que tiene esta característica en particular. Fíjate que vamos a partir con la descripción, con su definición. ¿Qué es la tendencia al victimismo interpersonal? Que más o menos lo manejamos, pero te vas a sorprender porque tiene algunos comunes denominadores que son bien interesantes porque son contradictorios. Mira, son aquellas personas que presentan cierta dificultad para autorregularse cuando se enfrentan a una situación de ambigüedad social, ¿ok? Y por lo tanto se ven sobrepasadas por sus emociones. O sea, estas personas no saben lidiar bien consigo mismas. Se ven a sí mismas como víctimas afectadas por los hechos que han acaecido. Independientemente, ojo con esto, independientemente de que objetivamente no haya sucedido de tal manera. O sea que las personas que tienden a este comportamiento de víctima se ven a sí mismas como víctimas, aunque no lo sean. Aunque objetivamente los acontecimientos no los pongan a ellos como víctimas. Este tipo de comportamientos puede darse de forma esporádica en cualquier persona, dependiendo de las circunstancias concretas de ese momento. Pero cuando se trata de una tendencia clara y por lo tanto de un comportamiento recurrente, entonces estamos hablando de una tendencia al victimismo interpersonal, que ya es un patrón de comportamiento. Una de las características de este tipo de personas es que recurren constantemente a un locus de control externo. Esto significa que extrapolan ese control, que ellos no lo tienen. ¿En qué se traduce esto? En que la mayoría de las veces van a alegar que el control de la situación depende de factores ajenos a ellos, y que por lo tanto nada de lo que hagan va a afectar al resultado final. Son sujetos pasivos y súbditos de los acontecimientos. Aquí yo creo que la verdad se aproxima un poco más a una zona gris. ¿Uno tiene cierto control sobre su vida? Sí, por supuesto. Si no, uno no haría absolutamente nada. Pero también hay cosas que no están dentro de tu control, y eso también hay que asumirlo. El problema de las personas que tienen esta tendencia al victimismo es que asumen que ellos no tienen un control en nada, que son solo los factores externos que definen su propia vida, y eso es muy peligroso. Por el contrario, aquí está la contraparte. Las personas con locus de control interno asumen su capacidad de influir en su propio destino a través de sus acciones y también de sus decisiones. Este perfil de individuos es consciente del valor de sus conductas y saben que cuando un evento ha sido consecuencia de ellas, ya sea con un resultado positivo o también con un resultado negativo. O sea, ellos son conscientes de que pueden tomar decisiones que cambian el curso de las cosas. Esto es muy importante. Características de este patrón de comportamiento y quizás lo más interesante. Fíjate. Investigadores como Rahab Gabbay han encontrado cuatro características en la personalidad de este tipo de individuos. La primera tiene que ver con el interés, mira esto, con el interés de dejar patente ante los demás el hecho de que son o han sido víctimas de alguna situación. Por algún motivo, las personas que suelen ser victimistas necesitan decírtelo, necesitan compartirlo con el resto, necesitan comunicar que sí, son víctimas. La segunda característica se refiere a la superioridad moral, fíjate en esto, que habitualmente suelen poseer porque le dan más importancia a las valoraciones de tipo ético que ellos realizan frente a las que pueden aportar los demás. O sea que lo que hacen ellos es más valioso porque sí, porque lo hacen ellos nomás y le ponen más importancia. La siguiente característica, y aquí viene una contradicción, es sorprendente porque se refiere a la falta de empatía, ojo con esto, que suelen mostrar ante situaciones de padecimiento en otros individuos. Mira que interesante, es decir, todo lo contrario a lo que ellos piden para sí mismos, que es el reconocimiento a su dolor y su calidad de víctimas, o sea, ellos no reconocen cuando los demás efectivamente están sufriendo. La tendencia al victimismo interpersonal no necesariamente está provocada por sucesos en los que efectivamente el sujeto se vuelve una víctima de un determinado hecho, porque fíjate, diferentes personas que sufren los mismos acontecimientos no tienen por qué desarrollar esta tendencia. Interesante, o sea, un acontecimiento X que le pasa a una cantidad de personas, no necesariamente todos se van a identificar como víctimas, porque esto es más bien subjetivo, pero las personas que tienen esta tendencia al victimismo suelen hacerlo, suelen identificarse como víctimas, incluso aunque objetivamente no lo sean. Entonces, la pregunta clave, ¿cómo se genera este tipo de mentalidad? De entre todas las variables que los autores estudiaron, hay una que destaca especialmente, y es el tipo de apego que la persona desarrolló durante su infancia. Aquí la psicología siempre nos lleva a nuestra infancia, o no siempre, pero usualmente. En este sentido, si la persona muestra un tipo de apego ansioso, vamos a explicar de qué se trata esto, va a existir una mayor probabilidad de que tenga una tendencia al victimismo interpersonal. Ambas variables muestran una correlación estadística. Ahora bien, correlación, ustedes lo saben, no implica causalidad, pero lo que nos dicen es que estas cosas suelen ir de la mano. El apego ansioso se caracteriza por ser una relación que una persona mantiene con otra, pero que una de las partes tiene miedo de que esa persona se vaya. Por eso es un apego ansioso, es un apego desde el miedo, desde la vulnerabilidad, el pensar que siempre tú te vas a ir, el pensar que me vas a dejar solo. Ese apego ansioso parece que facilita el aparecimiento después de esta conducta de víctima. Los individuos con este perfil de apego tienen como característica la constante búsqueda de validación. Esto es muy interesante. Tienen como característica la constante búsqueda de validación, vale decir que los demás le digan que están bien. A veces a causa de un pobre autoconcepto. Estas personas dan por hecho que van a ser rechazadas antes de que ocurra, pero al mismo tiempo necesitan ser aprobadas, ya que su autoestima depende de eso. Es aquí donde la tendencia al victimismo interpersonal entra en juego, pues actúa como un mecanismo para lograr la aprobación. Se dieron cuenta de la vuelta, ¿no? La persona necesita que se le reconozca a pesar de que piensa que va a ser rechazada, porque tiene una pobre autoconcepción de sí mismo. Entonces recurren al comportamiento de víctima para encontrar aprobación. Eso es lo que están buscando realmente. Gabay y el resto de investigadores también mencionan el fenómeno de la victimización colectiva. Esto es muy interesante. Estas personas podrían haber aprendido los potenciales beneficios de este tipo de mentalidad y por lo tanto también lo adaptan a su propio comportamiento. Aquí lo que nos están diciendo es que hay gente que va a adoptar el comportamiento de víctima, pero no porque hayan tenido algún problema en su infancia, porque su personalidad se desarrolló de ese modo. No, sino porque vieron que las otras personas que utilizan el comportamiento de víctima obtienen algunos beneficios. Entonces ellos también lo hacen. ¡Wow! Es un comportamiento aprendido. Fíjate muy bien. Efectos psicológicos de la tendencia al victimismo interpersonal. Muy interesante. Cuatro puntos claves. Se han estudiado principalmente cuatro sesgos relacionados con la tendencia al victimismo interpersonal. El primero es el sesgo de interpretación. Lo que provoca este fenómeno es que la persona tienda a interpretar cualquier situación social como una ofensa personal. Esto es un clásico. Si es que alguna vez han convivido con gente que tienda al victimismo, esto lo hacen siempre, de constante. Que es que todo es una ofensa. Todo es personalísimo y todo los afecta tremendamente. Este sesgo además también funciona de manera preventiva antes de que se produzca el evento en cuestión. La persona interpreta que la situación social se va a desarrollar de una manera determinada en la que va eventualmente a ser víctima. Lo que puede terminar en una profecía autocumplida. O sea, la persona dice, yo tengo esta relación con esta persona y de alguna forma él me va a hacer sentir mal. Y no ha ocurrido. Es algo que no ha pasado. Pero él, como se lo repite constantemente, me van a rechazar, me van a hacer sentir mal de alguna forma. Como él constantemente está viviendo esa situación, la termina por cumplir. Es un pronóstico autocumplido. Fíjate en el segundo. Es el sesgo atributivo de conductas dañinas. Tiene mucho que ver con el primero. El segundo sesgo que encontramos es el que atribuye a los demás una propensión a mantener conductas dañinas hacia los otros. O sea, siempre están diciendo que tú eres muy propenso a hacer daño. Lo cual justificaría la posibilidad de que luego ellos sean heridos moralmente. Siempre vuelve a lo mismo, de que tú los haces sentir mal. Con esta predisposición, si finalmente tienen un conflicto, lo van a vivir con mucha más intensidad que aquellas personas que no muestran esta predisposición. Porque si tú no tienes esta predisposición al victimismo y una persona te hace daño, tú vas a decir, bueno, me hizo daño, no confiaré más en esta persona, sigo con mi vida. Pero una persona que tiene la tendencia al victimismo, como lo vio venir, entre comillas, porque al final lo termina cumpliendo el mismo, como lo vio venir, entonces lo sufre el triple. Porque dice, ah, yo sabía. Esto yo lo vi venir, esta persona siempre hace esto, hace sentir mal al resto, y además a mí me rechazan siempre. O sea, empieza a darse vueltas en eso y lo sufren tres veces más. Tercero, el sesgo de memoria negativa. Por supuesto, las personas con esta característica tienden a recordar con mayor facilidad todos los elementos negativos de las situaciones vividas. En detrimento, obviamente, de los positivos, que no recuerdan tan bien. Esto favorece que ahonde en ese pensamiento de que los eventos han sido especialmente malos. Y esto se nota mucho cuando una persona que tiene la tendencia a ser víctima está contando una historia en la que tú también estuviste. Yo creo que aquí uno se da cuenta de repente. Y cuenta todo especialmente como malo, y uno no lo vivió así. Y uno escucha la historia como, eso no es tan así. O sea, se puede interpretar así si es que uno le pone el esfuerzo, pero no es tan así. No ocurrió de esa forma tal cual. Y uno se da cuenta de que tiene un sesgo para contar la historia con un sesgo negativo. Interesante. Y el cuarto no es un sesgo, fíjense. El perdón. Aunque no sea un sesgo, propiamente dicho, los autores afirman en su estudio que estos sujetos muestran una menor tendencia a perdonar a los demás. Así también tienen impulsos por vengarse. ¡Guau! Interesante, amigos. A mí me interesa mucho saber, y que me lo cuenten por favor ustedes en los comentarios, si han tenido alguna experiencia, si lo han sido ustedes también, eso también es posible, es válido, porque todos aprendemos de nuestro comportamiento. Pero si han tenido un acercamiento a personas con este sesgo, con estos sesgos, con este comportamiento que tiende a buscar el posicionamiento de víctima. Interesante, ¿no? Amigos, es todo por hoy. Gracias por estar. Cuídense, que estén muy bien. Y como siempre, Muxo Amor. Chao.